Cordiales saludos, mi nombre es Elvis Pley, el estrella miembro del grupo Yes Raptor Music y os presento mi nuevo proyecto que estoy realizando ahora. El proyecto que estoy realizando ahora tiene como tema Soy de Añizón, Cuán Giema. ¿Por qué precisamente es el tema que he elegido? Es porque a veces encontramos una desigualdad social en la hora de presentarte en la calle o entre mucha gente porque todo el mundo sabe que una vez que uno diga que soy de Añizón... El tema más difícil del proyecto siempre ha sido en lo que es la economía porque como podéis ver es un trabajo intenso para movilizar a toda la gente tiene que haber muchísimo dinero entonces es la parte que más me ha resultado muy difícil. Me ha parecido muy genial porque he tenido actores increíbles. Lo único que os puedo decir es que de verdad os agradezco por todo lo que hacéis por mí en cuanto a mi carrera artística, especialmente a mis familiares que me apoyan mucho, de verdad. y también a mis amigos de G-Rapper Music, a todo el público en general y a mis fans que... Así es, jóvenes activos y orgullosos de Añizón, sin olvidar a tíos y niños de margen. Puedo determinar que ha sido un trabajo muy excelente dependiendo del estudio que estoy trabajando con ello porque el estudio de Akan también me ha ayudado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Además ¡Gracias! ¡A Grense! ¡Atuar una grandaaaaa tes Vous válgandoleodal en el n бесп modernismo ¡Gracias! ¡Gracias! A na parante